Bueno, sabían que nos juntaban con Pumita, que por ahí no podíamos complicar si no éramos ordenados en el juego nosotros. Bueno, eso era lo importante, ser ordenado y tratar de convertirlo antes posible, antes que empiecen a correr los minutos. Y bueno, creo que eso hicimos en el primer tiempo. Así que yo podíamos convertir rápido y bueno, eso nos facilitó un poco más las cosas. Y bueno, podemos ganar un resultado, por ahí una diferencia adulta de 9 a 0. Bueno, con el equipo Pumas se da esta cuestión, ¿no? O el equipo Pumas o es ordenado en todo el partido o se desarma y puede pasar esto. Pero, ¿ustedes también sabían en algún punto que podía ser así? Creo que sí, por eso le decía a mi jugador que si no éramos ordenados, por eso no iba a complicar. Porque creo que ellos son por ahí un equipo joven, muchos chicos jóvenes, por ahí se desordenan. Empiezan jugando bastante bien, por ahí se desordenan en el medio campo y a ellos por ahí se juegan contra. Creo que eso fue lo que pasó. Nosotros fuimos un equipo ordenado en todos los puestos. Bueno, ellos no jugaban ordenadamente y bueno, por eso creo que se vino rápido el gol. Creo que antes del primer gol nosotros erramos como 3 o 4 goles solo. Bueno, se explotó mucho algunas características que tiene el Deportivo YPF. Digo, más allá de ser ordenado, de buscar en este caso al vacío a Meclerc Jerez. Hoy particularmente funcionó bastante bien. Creo que sí, eso creo que nos veníamos buscando en el primer partido. Creo que el primer partido nosotros con Santos no fue malísimo. Regalamos 45 minutos. Después, así dio, lo pudimos empatar. Y bueno, creo que después con Obreo también, creo que jugamos bastante bien. No hicimos los goles nada más y bueno, hoy se nos tocó despartir con los Pumas, que fuimos ordenados. Creo que tenemos 3 delanteros rápidos nosotros. Más allá se tuvieron que buscarle explosión de los delanteros y bueno, hoy se nos dio. Y bueno, pudo convertir a Caranza y Meclerc, que es un jugador rápido. Bueno, ¿puede ser o está un poco más liviana físicamente, por lo menos, la bestia de Caranza? ¿Hoy se lo notó un poco más liviano, más suelto? Sí, a tranquilidad de los partidos, eso se veía notando. Creo que por ahí estaba un equipo que estaba parado, que no estaba jugando nada, que no jugaba hace bastante tiempo, no estaba jugando. Y bueno, creo que ahora nos vamos saltando cada vez más. Bueno, conocemos, conocemos todos porque es una base ya del equipo. Y bueno, cada partido creo que comenzó jugando mejor. La vuelta de Diego Vizgarra, ¿cómo lo viste? No, bien. Como te dije anteriormente, yo pensaba que el partido contra Obreo no iba a aguantar tanto. Creo que el medio jugó bien, los volantes jugaron bien y el jugador jugó delante de él como a Bari. Lo hizo bastante bien, por eso se le felicitó las cosas. Creo que ese partido también tuvimos nosotros el mayor tiempo la pelota, por eso le felicitó mucho a él. Y hoy, bueno, así dio, se le pudo jugar bien, se le dio con dos golazos. Y bueno, eso le hace bien a él, lo suma... Confianza. Confianza, exactamente confianza, que me venía de una lesión, así que espero que el otro partido también le vaya bastante bien. Bueno, dos goles de Diego Vizgarra, dos goles también de la bestia Ocaranza. Digo, no, me parece que marcaron los que de alguna forma son los que generaron un poco los referentes del equipo. Creo que sí, creo que eso es lo que le pido, que tengamos gol. Bueno, ahogando también un jugador que juega bastante bien, un delantero, no se le daba, no se le daba. Bueno, yo le decía que esté tranquilo, que en cualquier momento se le iba a dar. Y bueno, gracias a Dios se le dio el gol. Espero que el próximo partido tenga un poquito más de suerte y pueda convertir. Maná, siguen insistiendo con esta formación de tres. Hoy trabajaron tranquilamente, por lo menos no se vio sobresaltada la última línea. Creo que sí, eso siempre se me quema el juego, jugar con tres en el fondo, cuatro en el medio, tres adelante, porque sé que los delanteros que tengo son rápidos y va a ser difícil mantenerlos arriba, que se vengan ellos, el equipo contrario. El otro día, bueno, contra San Antonio hicieron dos gols porque quedamos mal parados, porque los volantes jugaron mal, perdieron pelotas que no tenían que haber perdido. Bueno, pero creo que eso lo fuimos corrigiendo a través de los partidos. En el segundo partido no tuvimos errores y bueno, hoy tampoco, no se tuvo el error. Y por eso es el resultado que nos sacamos hoy. Maná, hoy se vio un plantel corto, por lo menos en cuanto al banco de suplentes. ¿Esto se va a manejar entre semana o no? No, porque por ahí hay jugadores que tengo jugadores expulsados, Montenegro. Por ahí el otro jugador que me expulsaron, Changdu Pérez. Hay jugadores que están un poco enfermos, fatiga, por eso no los quise convocar directamente para no arriesgarlos, sabía que era un partido no complicado. También podíamos perder, si jugábamos al ritmo de ellos o no era ordenado, también podíamos perder. Quien dice que no, pero creo que por eso nada más no lo convoqué a los 18 jugadores. Bueno, ¿cómo se maneja esta cuestión del tándem? O tal vez no, como sabrás decir, Diego Vigarra y Navarrete. ¿Hay lugar para los dos o se superponen? La idea es ir fluctuando entre los jugadores. ¿Cómo van a ser? Bueno, eso se trabaja en las semanas. Creo que por ahí poniéndolo dos, doble cinco, por ahí me va a quitar un jugador que quiero yo que sea el organizador, el equipo. Por ejemplo, yo poniendo a Diego, por ahí le pongo a Bari, que es el jugador que me juega la espalda del cinco de ellos y que me facilita un poco más la creación del juego. Por ahí poniendo dos, doble cinco, por ahí va a tener más recuperación, pero no va a tener más creación. Eso es lo que yo siempre busco en el equipo, que sea un equipo ofensivo. Por eso es que hoy, por ejemplo, se trabajó así, cinco por cinco, directamente Vigarra por Navarrete. Claro, por eso fue el trabajo eso. Yo eso es el trabajo que trabajo en la semana, por eso hice los cambios de esa posición, cinco por cinco, después jugué volante por volante, después sí saqué por unos delanteros para darle más confianza por ella. Te ahogando lo dejé porque no se estaba dando el gol y bueno, gracias a Dios se le dio el último. Bueno, por último, Mana, la victoria después de tres fechas, digo, ¿no? Me parece que esto puede ser un puntapié inicial para la YPF, ¿o no? Sí, creo que eso anímicamente nos asuma mucho. Creo que eso es lo que estábamos buscando nosotros, veníamos laburando por eso. Hace dos meses, más de dos meses que venimos trabajando. Se nos escapó con Obrero, con el primer partido, ¿no? Como podía haber perdido, 3 a 0, un gol de diferencia y lo podíamos haber ganado. También creo que, como te dije, regalamos 45 minutos en ese partido. El segundo partido para mí contra Obrero, nosotros fuimos superiores en todo, contando en los 90 minutos y bueno, nos pudimos convertir nada más. Bueno, y esto anímicamente nos cae bien a nosotros, creo que eso es lo que estamos necesitando en la victoria. Gracias. 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 Gracias.